Chicos, quiero decir algo. Juan, no sé qué pasó, estuvo en un embotellamiento, algo pasó, nunca llegó, la nota teníamos que sacarla. Así que estamos acá del Teatro Broadway, en pleno Rosario. Y Juan, no sabemos lo que pasó, ¿viste? Me dijeron que primero lo vieron temprano, que andaba humeando por mi camarín, después desapareció. Y supuestamente nos llamaron que está en un embotellamiento, así que no sabemos qué pasó con Juan. Igual, Flavio, es un placer tenerte ahí nosotros desde nuestro móvil, un móvil de luz. No, te puedo creer. ¿Qué hace? No, te puedo creer. No, 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 chicos. ¿Pero qué está haciendo? Ya está. Hacé la prueba. Juan, me querés sacar el puesto. Hacé la prueba. Esto está mal. Nadie me dijo que este señor estaba colgado del arnés, tuvieron que reforzar todo para que el señor suba. Creo que como vuelo dos centímetros más. No, dale, sí, mirá, mirá, creo que es la nueva estrella de Siddhartha, subilo, subilo. Pero a penita. No, no, vos subilo. No, que subilo. Dale, subilo. Está deportivo, eh. Ahí vas, ahí vas. Vos colgá. Subilo más, subilo más. Mirá, mirá, dame la mano, mirá, mirá. No, cuidado, por Dios. Mirá. Levanté el torso, levanté el torso. Levanté el torso. El torso. El torso. No, el... Pero ¿qué hace? Por Dios, se puso colorado. Está rojo. Ay, casi me quiebra la mano. Se te está viendo las partes de atrás. Se me salió el culo. Pará. Pará. Bueno, un aplauso para Juan. Ché, se animó. Vino desde allá arriba. La poleja a mano, la levanta alguien, es automático. Gracias, gracias. No, no, lo levanta alguien. Gracias a vos, a tu elenco. Y no a Karina, que dijo recién, voy a filmar cómo te caes. ¡No! ¡Qué maldad! Vení, vení acá. Venga, venga, Karina. ¿Cómo va? ¿Qué maldad dijiste? Sí, que viene, que ya estás para el reemplazo, dije. El reemplazo de que ya me estás reemplazando, guacha. Claro. Vengan los chicos, está Teruel, están todos los chicos de acá, los actores, los bailarines. Facundo. Hola. ¿Cómo va a Teruel? Un saludo, un beso muy fuerte para Analia, querida amiga. ¿Está Bertrán también? Hola, ¿cómo están? Besos grandes a todos. Rosario, estamos felices de estar acá. Quiero contarles algo. Ustedes ven la marquesina y todas estas caras son irreconocibles por el luqueo que tienen. Bueno, muchos ya lo vieron. ¿Cuánto pasaron ya? 12.000 personas el primer fin de semana, más otras 12 el segundo. Hoy con este estamos más arriba de 18.000 espectadores. La verdad que es increíble, más allá de la broma y todo lo que jugamos. Y gracias a que estén acá. Es maravilloso que esté pasando esto en Rosario. Es un exitazo. Dirían los que más saben que es un suceso. Que no es normal en estos tiempos que pase esto con el teatro. Y con toda la inversión y con toda la producción que se puso para que Siddhartha esté acá. Para que me levanten. Para que te levantemos a vos. Está buenísimo que pase esto. De verdad, muy agradecido a toda la gente de Rosario. Karina dice, ojalá que se siga extendiendo la temporada. Porque ama estar acá en Rosario. Ha ido a cantar también acá en Rosario. Y lo ha pasado tan bien, emocionada. Así que estamos muy felices, de verdad. Quiero preguntarle a Facundo, ¿cómo estuve? Increíble. Estiraste las puntas, que eso es importante. Pará, pará. Quiero confesar algo. Te escuché cuando yo estaba arriba que me gritaba, estirá las puntas, estirá las puntas. Muy bien, al toque. Muy atento. Estuvo bueno. Hay que tenerlo. Está para la parte técnica. Ok, claro. Cambiamos roles ahí. Contame, ya que estamos acá, digo, que nos recibiste con todo el elenco. Contame un poco de vestuarios, la previa, la cantidad de gente. Bueno, sí, no se para. Es un espectáculo que todo el tiempo se está retocando todo lo que es vestuario. ¿Querés ver a las chicas de vestuario? Dale, sí. ¿Hasta dónde vamos? Pará, pará, que estoy atado. ¿Hasta atado? ¿No se sacaron? Yo no quiero terminar la nota, pero me están apretando el arnés un poco, los huevistas. Mirá, el arnés, mirá, mirá, mirá. Pará, que no tengo culo. Mirá, mirá, mirá. Se te ve el carzoncillo, tenés que levantar acá. ¿Ves? Yo debo haber sido gasista en otra vida. O plomero, que se me sale. Claro. Bueno, pero es plomero, dice que... O plomero, dices que... Sos contundente, sos contundente. De huesos grandes. No puedo hablar de los kilos de más, porque si no me mandan... Un kilombo. Hoy ya no podés decir nada. Alguna persona le dice, ay, me hubiera gustado que me defiendan, y ya te dicen, violencia de género. ¿Viste? Ay, pará un poco, no es así. Sí, Flavio, muchas gracias a vos, a todo el elenco, muchísimas gracias a todos, porque... Siddhartha, Siddhartha está. No es claro, no está Siddhartha. Siddhartha, Siddhartha se queda como colgado. No, pero porque le gusta estar allá, él es pueblo, ¿viste? No, 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 sí, sí, él es como que lo tengo que ir cagando todo el tiempo. Gracias, gracias, Flavio, gracias a todo el elenco, a la gente del teatro, a tus técnicos también, que me subieron, y a todo el elenco por haber venido a esta hora. No, gracias a ustedes por venir, por estar acá, porque también ustedes hacen que nosotros podamos mostrar lo que hacemos. Les mando un beso muy grande a... Analia y Ciro. Analia y Ciro. Pará, tenés vos, tenés... Analia, Analia Divina, en la rubia, ya he ido varias veces. Y Ciro, bueno, ya nos encontramos el fin de semana pasado con él. ¿A dónde? Me invitó a comer, fuimos a comer después del espectáculo, y bueno, lo que pasó después no puedo contar. No, está bien, escuchame, vos despedí, que yo me voy volando. ¿Vos te vas volando? Como entré. Uy, pero van a demorar hasta que te cuelguen. Voy a carretear hasta Mar del Plata. Ah, vas a carretear, vamos a ver, bueno, vaya, vaya, Juan. Bueno, chicos, desde acá del Teatro Broadway, vengan, del Teatro Broadway le mandamos un beso enorme, gracias a toda la gente de Rosario, porque nos han hecho muy, pero muy felices, y nos siguen haciendo felices este fin de semana, y el que viene los esperamos en el Teatro Broadway, gracias. Gracias a vos, Flavio. Gracias, Flavio.